Esta semana, el Área de Conservación La Amistad Pacífico recibió una denuncia sobre un delito de posible cambio de uso chapia y socola en bosque en el sector de Guadalupe de Potrero Grande, en el Cantón de Buenos Aires, en una propiedad privada. Por esa razón, funcionarios de la Oficina Subregional de Buenos Aires, con el apoyo de funcionarios del Parque Internacional La Amistad y de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana, participaron en un operativo. Al llegar al sitio, se encuentran a siete personas, de las cuales seis son indígenas pertenecientes a dos territorios diferentes, todos ellos en actividades de tala ilegal y chapia en bosque, afectando además áreas de protección de una quebrada. En total, se contabilizan preliminarmente ocho hectáreas de bosque arrasadas, en cuyo inmueble igualmente se afectó totalmente el área de protección del río Cabagra. En el Acreper, recuerdan a la ciudadanía que el cambio de uso, es decir, eliminar el bosque para dedicar al terreno a otro uso, está penado por la Ley Forestal nº 7575, según su artículo nº 61, así como la afectación a las zonas de protección, según el artículo 34 del mismo cuerpo normativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!